¿Alguna vez ha sufrido dolorosos calambres durante la diálisis? ¿O se ha sentido agotado después? Cómo se sienta usted en la diálisis depende mucho de cuánto líquido ingiera y cuánto es eliminado. Si usted aprende a manejar los líquidos, podrá sentirse de lo mejor durante los tratamientos y entre uno y otro. Hablemos de esto. Imagine que su cuerpo es como una tina. La tina se llena cuando usted toma líquidos. La vacía al orinar. Cuando le fallan los riñones, se produce menos orina, por lo que la tina se vacía solamente en la diálisis. Si usted toma muchos líquidos entre un tratamiento y otro, la diálisis podría no eliminar los necesarios. La tina estaría demasiado llena. Por supuesto, su cuerpo es más complicado que una tina. En el cuerpo, los líquidos en realidad están en tres sitios. Adentro de las células. Entre las células. Y en la corriente sanguínea. La diálisis elimina el líquido solo de la corriente sanguínea. El líquido de adentro y alrededor de las células se desplaza lentamente hacia la sangre para mantener el equilibrio. Si en un tratamiento hay que eliminar mucho líquido, el cuerpo no puede mantener los líquidos en equilibrio. Entonces usted puede sentir calambres y sentirse desecho durante horas. Si usted recibe demasiados líquidos, el cuerpo podría no tolerar que se eliminara todo en un solo tratamiento. El exceso de líquido en el cuerpo puede provocar hinchazón en manos, pies y cara. Puede dificultarle la respiración debido a que hay líquido en los pulmones. Eso es terrible. Y puede hacer que acabe en el hospital. Además, cada vez que recibimos demasiado líquido, el corazón se estira. Con el tiempo, eso puede provocar insuficiencia cardíaca. ¿Quiere evitar esos problemas? ¡Hágase cargo de sus líquidos! Conozca los líquidos. Un líquido es cualquier líquido que beba, pero también cualquier alimento que sea líquido a temperatura ambiente. Eso significa que sopas, gelatinas y paletas heladas cuentan como líquidos. Muchas frutas y verduras también tienen mucho líquido. Lleven un registro escrito de los líquidos que beba y que coma. Quizás le sorprenda ver lo rápido que se acumulan. Pésese y revísese la presión sanguínea para mantenerse en su objetivo. Controle la sed. Eso puede facilitar las cosas. Así es como lo hace. Reduzca el consumo de sal. Si su clínica hace modelado de sodio, tenga cuidado. Eso puede aliviarle los calambres, pero le deja sal adicional en el cuerpo, lo que provoca sed. Si sus medicamentos le resecan la boca, pregunte si puede probar otros. O bien, podría probar la diálisis peritoneal o más hemodiálisis, para que no necesite limitar tanto los líquidos. Manejar sus líquidos puede ayudarlo a sentirse mejor. Para saber más, hable con su equipo de atención médica o visite en línea el módulo 9 de Kidney School. Este mensaje fue traído hasta usted por el Instituto de Educación Médica, Organización No Lucrativa y la Red 15 Intermountain ESRD. Para saber más. 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 Para saber más.